Vale, pues nada, vamos a continuar por donde dejamos el otro día Que fue por la guía para chetarnos al inicio La completamos al 100% Y no nos dio tiempo a probarla de los primeros bosses Así que lo primero que vamos a hacer va a ser reventar de quizá Una o dos hostias, o tres como mucho Al último gigante Al pursuer Al jinete de dragones Y no sé si me dará tiempo algo más También hay que tener en cuenta que no recuerdo muy bien Este juego, me lo he pasado una vez, dos veces creo Así que, pero bueno Es el principio y con lo que hemos hecho Para chetarnos yo creo que va a ser Bastante, bastante fácil Vamos a continuar y la del streamer Esta última, las otras dos serán entrenamientos Así que vamos a hablar desde aquí Donde dejamos la última vez Con la barra de caballeros negros, nivel 35-36 Creo que lo ponía ahí No lo he leído El set de Seldora completo Para ganar más almas durante toda la aventura Y que más pillamos Aparte del nivel La barra de caballeros negros El set de Seldora El par de anillos este Que este lo pillamos En la creación del personaje Y este haciendo el pacto de De la senda azul esta Que estaba justo ahí Y poquito más hicimos Así que vamos a ir Por donde estaba el último gigante Vale, la ruta de por aquí Daba al último gigante Y la ruta de por ahí Al jineta de dragón Vamos a hacer el jineta de dragón Que es entre comillas Más difícil que Bueno, si haces el truco del chis Es mucho más fácil Bueno, es el bot más fácil del juego Directamente Pero si Vamos a pegarnos con ellos Creo que el último gigante Está pensado para ser el primer boss Bueno En teoría De rep... ¿Cómo decirlo? Es que hay dos rutas O sea Creo que ninguno de los dos Está pensado para ser el primer boss Por delante del otro Simplemente Puedes elegir las dos Y las dos son viables Aún así Yo creo que es porque Yo elegí al último Bueno Elegí la ruta del último gigante En mi primera partida Y me enfrenté a él Por primera vez Antes que al... O creo que no fue así de hecho Pero no sé A mí Como que se me hace más fácil El último gigante Y por eso lo constituyó El primer boss Vamos a ir aún así A por el geneta de dragones Y luego iremos a por el resto de bosses Que con... Lo he dicho Con este arma Y con esta configuración No va a durar una puta mierda Y ahora bien Lo... Ahí estaba Joder No lo había visto Vale Vamos a abrir la puta puerta Por aquí Vale Acabo de darme cuenta Que tengo Esto puesto Espero que no se haya oído mucho El ruido de fondo Que tenía una especie de mini estufa De estas eléctricas Jodiendo Así que bueno Vamos a pasar por aquí Y vamos a... Eh... Juraría que... Vale Esto lo hice en uno de sus entrenamientos Así que por aquí no pillé absolutamente nada Por eso teníamos el objeto ahí brillando Que me había estrenado bastante Malmita que siempre está bien Vale Y vamos a tener el boss Bastante, bastante cerca Lo único que vamos a tener Unos caballeros ¿Cómo se llamaban estos bichos? No me... No recuerdo ya Hace tanto que no he jugado a esta mierda Que tengo toda la memoria Hiper jodida Creo que eran... Caballeros de Heide No tengo ni puta idea El caso es que son amistosos Hasta que... Me parece hasta que matamos al boss Así que... Guau Casi me caigo Así que le vamos a dejar ahí Estar de todas formas Con la barra de caballo negro Le mataríamos en dos, tres hostias Lo que sí que vamos a hacer Va a ser testear La fuerza de la build Con uno de estos gilipollas Que con un arma normal Nos durarían bastante Y ya habéis visto Que con esta la barra de caballo negro Nos duran dos putas hostias Vale, vamos a pillar la ogra Y espero que el volumen de todo Este bien Porque me parece Que cuando estoy en combate Peta demasiado Voy a... A bajarlo un poquito más Aunque espero que... Hostia, mierda Me han invadido Y estaba justo Con los... Mierda Vale, ya estoy en el juego Vamos a esperar al invasor aquí Lo malo es una putada Porque no tengo... No puedo llevar esto a una mano Porque no me da el nivel Y no tengo escudo Aparte el tío se está teletransportando O sea que su... Conexión no parece muy buena No estoy yo para hacer PvP ahora Al empezar el stream Pero bueno Vale, tiene bastante nivel Porque con la alabarda No le he quitado prácticamente nada Aparte lleva daga de paradas Lleva una build de... De PvP ¿What? Que falso Su internet un poco en la mierda Que falso Que falso Que tal Que tal La ¡Suscríbete! 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 todo el puto combate, y que pesado con el puto milagro este, se supone que no hay que curarse en un combate de PvP, si quiere ser honorable, pero bueno es una puta rata porque lo de curarse con el hechizo ese, lo estoy aprovechando yo también, tampoco soy gilipollas, pero lo de curarse en un combate de PvP es de ser una ratilla va a hacer todo el rato esto hasta que con la hemorragia consiga matarme mierda, y ahora la alarma del móvil, a ver como la apago no, joder se me ha juntado todo vale, me ha dado tiempo a apagar la alarma del móvil con esto que puta rata, es que, o sea sea honorable, puta rata de mierda lo bueno es que solo tengo que jugar con su escribe para curarme en su propio hechizo mierda, se ha agotado justo ahora a ver si al final por pesar me acabará matando pero, yo que sé que puto pesado encima es malísimo el cabrón lleva el internet de su puta madre lleva el internet de su puta madre me voy a meter ah sop jago qué ät ¡Gracias! ¡Buah! Me acaba de suicidar con eso. Me acaba de matar. Me acaba de matar yo solo. Por tener prisa. Y le pego y no le quito vida. Joder, me ha roto el arma. O sea, me está rompiendo el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Buah! Ese va a romper la labarda también. Me va a matar por desgaste. ¡Qué hijo de puta! No le quito ya nada Que hijo de puta Me ha roto todas las armas O sea Me ha roto todo el equipo y el arma Ahora no puedo hacer nada Que puto pesado Madre mía En un puto combate normal Le hubiera ganado hace medio puto milenio Si tuviera escudo también Y es que encima El cabrón va a preparar para pvp Yo no Y aún así No me gana Hijo de puta Daga de paradas No me gana No le he quitado nada con este arma sin mejorar ¡Qué falso! ¡Qué put... Dios! Entre el lagazo que me lleva el colega La puta cerda de build que lleva Encima se flipa el gilipollas y te ha costado media puta hora Puta ratilla Vale, este le pillo yo con mi build de PvP y me dura 0, es malísimo el hijo de puta encima Vale, que le follen Vamos a... con lo que iba que ya se me va a pirar el puto stream Yo iba a probar mi puta build pero ahora tengo que reparar todo porque me lo ha roto absolutamente ¡Qué hijo de puta! Vaya puta mierda de... Encima es malísimo el cabrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!